...que debería haberse analizado en Ecuador, físicamente, sin embargo, por otras razones, se realizó en forma virtual. Esta ceremonia está presidida por el señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, su excelencia, coronel y coronel de Comunidad del Estado anterior en la rosa situación de retiro, don Julio Vino, bien mantillas. Honra con su presencia el coordinador general, ingeniero Miguel Ángel Volpe Borgoñón, miembro de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay y la ingeniera María Teresa Vino, presidenta de la Agencia Panamericana de Ingeniería. Invitadas y invitados especiales, jóvenes galardos, vamos. A continuación, en el inicio de esta ceremonia, escuchamos las palabras de bienvenida del señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, su excelencia, ministro, coronel y coronel, director de la Agencia Espacial del Paraguay, mayor don Julio Vino y hermantillas. Muy buenos días para todos Saludos cordiales desde la Agencia Espacial Paraguay Señor ingeniero investigador Miguel Ángel Volpes, presidente del Club de Astrofísica del Paraguay Buenísima señora esposa Señora presidente de la Unión Panamericana de Ingenieros Ingeniera María Teresa Pino Señor profesor Magister Alejandro Román Director General de Ejecución de la Agencia Espacial Paraguay Señora directora de Secretaría Jurídica y Asuntos Internacionales de la Agencia Espacial Paraguay Oga de Romero Señora directora de Administración y Finanza de la Agencia Espacial Paraguay Magister Claudia Jara Jóvenes Estudiantes Me dijo a ustedes porque la prioridad está en los niños y los jóvenes en la sociedad de Paraguay La Agencia Espacial de Paraguay como un ente del Estado que depende de la Presidencia de la República busca todas las estrategias posibles con la directiva del señor Presidente de la República Manuel Juan Benítez La Agencia está buscando todas las estrategias posibles para motivar a los niños y a los jóvenes hacia el estudio hacia la ciencia porque hay una debilidad en Paraguay en cuanto a la ciencia de investigación no alcanza 600 investigadores aquí en Paraguay y en proporción a los trabajos que hagamos los adultos cuanto más trabajemos los adultos cuanto más trabajemos los adultos cuanto más trabajemos los adultos vamos a encontrar las oportunidades que ustedes niños jóvenes se merecen de hecho el comportamiento de ustedes como reconocimiento mención medalla de oro medalla de bronce medalla de plata mención de reconocimiento en un evento tan importante que hace a la ciencia astronomía, astronáutica una olimpiada habitual en el año 2020 se destacó a los jóvenes de Paraguay y el compromiso de los señores que estamos de forma circunstancial haciendo los trabajos que hay que hacer en el día a día para dejar cosas importantes para la generación del próximo y ustedes jóvenes tienen así como nosotros los adultos tenemos compromiso y la obligación de buscar toda la estrategia y lograr algo de innovación que es lo que el Estado busca ustedes jóvenes tienen el compromiso de aprovechar de estudiar, de estudiar, de estudiar no hay otros si quieren un país mejor y en breve y se puede ustedes saben perfectamente señores jóvenes de que en la sociedad paraguaya la ciencia es tan debida y el científico Bachelet decía que la ciencia es la estética de la inteligencia y nosotros los paraguayos somos lo suficientemente inteligentes para buscar esa estética que necesita la ciencia paraguaya y se puede definitivamente se puede que otros países otras sociedades avanzan además de la ciencia nosotros también podemos hacerlo es un compromiso grande no todos quieren adentrarse a la ciencia pero sin embargo cuanto más investigación desarrollo de innovación y emprendedorismo que tengamos en el país en nuestro caso el tema espacial cuando eso aumente cuando las cosas fortalecidas caigan en el campo de la ciencia es ahí donde va a haber mayor credibilidad de que el Estado paraguayo logre los fines del Estado que son el Estado general y la seguridad que tanto queremos los paraguayos que no manifestamos en distintas formas que hay que tener desarrollo que hay que tener seguridad pero eso se sustenta sobre la ciencia y se puede definitivamente se puede entonces niños jóvenes la que se va a hacer el Paraguay humildemente reconoce el esfuerzo de ustedes que de alguna manera también es el esfuerzo de los padres de familia aquí presente aquí le veo al amigo profesor José Coronel de la Universidad Nacional de la Función un amigo premio de medalla de oro Enzo Coronel había sido era mi vecino a Metro Villa Villa Remango pasó Medina esa zona en eso yo cuando era mitad me iba al río acá en la zona hacía la almacén y en la zona creo que ahora ya no existe maestra almacén es decir señores que podemos ir avanzando y usted joven de cinco me refiero a los cinco porque creo que me da un joven paraguayo que está estudiando en Estados Unidos relacionado al tema espacial se acerca a la agencia espacial de Paraguay porque quiere conocer la agencia espacial de Paraguay y le vamos a mostrar las pocas cosas que tenemos lo bueno que tenemos y si hay debilidades yo realmente vamos a ir mejorando por favor si voy a levantarte joven para que se conozcan no, no aquel que vino de Estados Unidos es un joven paraguayo quiero ser breve de contarlo porque acá es la prioridad de estar con los jóvenes entonces tengan presente a partir de ahora jóvenes la agencia de Paraguay está con las puertas abiertas a todos vengan acérquense a conocer el séptimo piso del ministerio de defensa ahí estamos funcionando tenemos otra oficina laboratoria en el campo universitario de la universidad nacional de Asunción una persona importante de la señora doctora doctora Líbera de Molina así que estamos avanzando 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 porque así hay que ser en el día ya hay que hacer cosas hay cosas que saben bien hay cosas que no saben bien insistir sobre la cosa que nos sale bien y mantener la cosa buena la agencia espacial paraguaya apuesta por la innovación apuesta por la investigación científica por eso buscamos alternativas para estudiantes secundarios universitarios sector público sector privado tenemos un candidato astronauta ya hasta altura paraguayo el 2021 señores jóvenes Dios quiera que los planes se cumplan como están a través de la agencia espacial de Japón el gobierno japonés el instituto telemedio de Japón Paraguay va a lanzar su primer satélite paraguayo plan piloto objetivo central alquiler capacidades conocimientos de que hay infraestructura que sustente después los grandes desafíos que espera una agencia espacial especializada no es una utopía porque no un satélite de observación de la tierra en un momento dado planificadamente y elevar el proyecto al estado paraguayo al gobierno nacional o un satélite de telecomunicaciones ustedes saben jóvenes que en Japón en este momento están cuatro ingenieros paraguayos estudiando tres para maestría en sistemas espaciales y uno para doctorado son ellos los paraguayos que en su proceso académico diseñaron montaron probaron en laboratorios en la universidad y en la Yaisa nuestro primer satélite paraguayo que se llama Guarantilat 1 tenemos alianza con la agencia espacial de Taiwán en Taiwán están dos paraguayos uno para el grado ingeniería espacial y otro para máster en sistemas espacial o sea que apostamos por el cemento educativo esto es lo que va a dar credibilidad para que las cosas mejoren en el país no van a mejorar las cosas de la noche a la mañana todo lleva su tiempo y todo se sustenta en lo que te pueda adquirir a través de la educación científica a través de la STEM en este momento la agencia espacial de Paraguay está aprendiendo para emprender tenemos alianza estratégica con varias agencias espaciales lo más importante el país está representado ante la Nación Unida a través de la agencia espacial paraguay en el tema espacial la agencia espacial es el órgano introductor del Estado paraguayo en temas espaciales trabajamos muy bien con todo el sector educativo universidad nacional de función universidades privadas con el ministerio de educación y ciencia hacemos de todo un poco de todo un poco visiten el sitio web el fanpage de la agencia y van a encontrar cosas interesantes y a un humilde entender lo más importante que hacemos muchísimo más de lo que humildemente tenemos en cuanto a presupuesto que es muy poco pero en proporción a los resultados que hagamos tengo la certeza y la seguridad que el Estado del Gobierno va a ir apostando más hacia la investigación científica y mejorar nuestros presupuestos trabajamos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con la Facultad de Ingeniería de la UNA con la Facultad Politécnica con la Facultad de Derecho Ministerio de Ciencia y otras instituciones del Estado paraguayo que integra la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguayo entonces jóvenes humildemente hoy queremos rendirle a ustedes un reconocimiento conforme a lo que disponemos siéntanse confiados en que las tantas veces que se acerguen vamos a buscar cómo ayudarlos cómo apoyarlos porque el esfuerzo nuestro está en que justamente ustedes cinco jóvenes que puedan ser reconocidos en cinco o diez años sean los ingenieros que llegan adelante la Agencia Espacial Paraguay muchas gracias señor instructor compañero de trabajo del ingeniero Porter a los padres de familia veo ahí al papá del joven estudiante Sebastián Núñez que está en Estados Unidos estudiando ingeniería espacial aeronáutica y la Agencia Espacial Paraguay de alguna manera se acompaña apoyó el apoyo no precisamente tiene que ser en presupuesto en dinero el mayor apoyo es el premio emocional el reconocimiento emocional el sueldo emocional yo estando dejado en la base de la de Natal Brasil un coronel de la fuerza aero brasileira me enseñó que significa el sueldo el premio emocional que no es precisamente tanto mensuales o por días un reconocimiento emocional que levanta y sustenta la autoestima de esa persona porque el dinero termina en el día a día y el reconocimiento emocional a través de un documento queda permanente tiene uno a la vista y eso le da forzaleza y después de haber ese reconocimiento de su compañero del facultado del colegio yo quiero tener también después de haber su novio o su novia compromiso después el papá está orgulloso porque tu hijo tiene un reconocimiento te hace y se inala reconocimiento emocional que no siempre hay plata entonces si no fuera cuando yo fui para el CFM van a y andén estaba en Paraguay lo imponan pero y casi no imponan a ver que alguien se dejó de vender cuanto más a la anducha de co y no imponan a ver 2020 difícil pero vamos a olvidar los negativos en 2021 va a estar mucho mejor gracias y buen respeto de la verdad así escuchamos las palabras del señor ministro presidente de la agencia espacial del Paraguay su excelencia coronel y doctor de la comandad de Estado mayor en la asociación de el giro donde vino en bandinas a propósito de lo que decía el señor ministro estas son las olimpiadas latinoamericanas se dieron inicio con una olimpiada paraguaya de astronomía astrofísica y astronauta que también se llevó a acuerdo de forma virtual por obvias razones teniendo en cuenta la pandemia que justamente el señor ministro estaba diciendo lo saque con todo este año 2020 y el mejor persona que justamente hablar de eso dirá también sus consideraciones en forma particular que el coordinador general de las olimpiadas o la olimpiada paraguaya de astronomía astrofísica y astronómica además de ser miembro de la junta directiva de la agencia social del paraguay el ingeniero miguel ángel borgoño muchas gracias señor presidente de la agencia social paraguay querida esposa y cómplice en los que hacemos en nuestros quehaceres colega María Teresa colegas ingenieros queridos padres presentes queridísimos estudiantes miembros de la olimpiada latinoamericana de astronomía y astronómica en su edición número 12 que fue virtual y que en principio iba a estar casi casi suspendida en vista a la posibilidad de hacer los viajes correspondientes a un país tan castigado al comienzo como fue Ecuador aún así en junio de este año se decidió que si se haría en forma virtual lo cual hicimos también de esa manera la olimpiada paraguaya de astronomía astrofísica y astronómica en su duodécima edición y que dio un resultado la clasificación de 64 estudiantes y luego ellos se abocaron a un programa intensísimo por medio de los instructores hay que tener en cuenta que todos los instructores que estamos teniendo en este momento son todos estudiantes universitarios varios de la facultad de ingeniería otros o ingresar de la facultad de ingeniería y otros que están en otras facultades de medicina politécnica inclusive tenemos a alguien que está a una persona que está en Estados Unidos del cual hablar ya el coronel también tenemos a la persona que está por viajar debido a sus a sus reconocimientos que tienen a nivel internacional con becas todos pagas que hacen los diferentes países tenemos así en este caso es decir que tenemos personas ex olímpicos que están en Estados Unidos que están en Canadá que están en Argentina y otros que están haciendo métodos suficientes como para ir a otros países también para proceder sus estudios a un nivel superior y que realmente si hablamos de la juventud solemos hablar del futuro de la paz en esa zona presente por lo cual yo lo solicito ampliamente también al equipo al equipo de instructores hay que tener cuenta que en la en la liga latinoamericana normalmente los instructores los líderes y colíderes son todos doctores y phl cuando se hizo la clausura la presidenta del evento hizo mención de que todos los instructores paraguayos eran estudiantes aún universitarios a diferencia de ellos que ya tenían títulos autorados por diferentes países de phd y doctores en la economía bueno yo les quiero agradecer a los padres que están acompañando a estos excelentes jóvenes que realmente son la gran esperanza que tiene nuestro país para el desarrollo de la ciencia de aquí a un tiempo no muy largo y sabemos que ellos por el desempeño que han tenido por el esfuerzo que han realizado y por la dedicación que han tenido a esta ciencia que se extraña a nuestro currículum de los colegios a las escuelas y las universidades se pudieron provocar de lleno a un nivel que no es nada sencillo por cierto requiere un gran módico de la matemática y de la física como para poder resolver los problemas que exige la olimpia latinoamericana bueno para no entender más de nuevo mis agradecimientos y felicitaciones y deseos de que ustedes jóvenes sigan en esta racha y que puedan un día mañana ser un gran puntal para el desarrollo de la ciencia en el Paraguay que tanto necesita muchas gracias aplausos esas fueron las palabras del ingeniero Miguel Ángel López Borboñón miembro de la junta directiva de la agencia especial del Paraguay y en esta ocasión como coordinador general de las Olimpiadas o la Olimpiada Paraguay de Astronomía Astrofísica y Astronauta a continuación se invita a su excelencia el señor ministro a adoptar el dispositivo correspondiente de manera a hacer entrega de las menciones de honor por parte de esta institución dependiente del Ministerio de Defensa Nacional el gobierno nacional en este caso el gobierno en compañía justamente del coordinador general un poco más hacia la derecha una indicación especial de su excelencia el señor ministro a la salida al salir al salón contigo se encuentra correctamente ubicado debajo de la fotografía del astronauta la piedra lunar que es justamente la ocasión de la visita de ese honorable caballero se pudo dejar como reliquia histórica también acá en el museo de historia militar del Paraguay el certificado de la agencia espacial del Paraguay quiere hacer entrega reza cuando sigue la agencia espacial del Paraguay otorga el certificado de honor a por haber obtenido en la duodécima olimpiada latinoamericana de astronomía y astronáutica virtual ecuador 2020 realizada del 16 al 30 de noviembre de 2020 asunción fechado el 23 de diciembre de 2020 lleva la firma de su excelencia al señor ministro presidente de la agencia espacial del Paraguay por donde el propósito comando de Estado mayor la rosa situación del estilo de la urbina de las indígenas y esta primera versión de honor va a la medalla de bronce señorita Laura Liz Quiñones Galeano obviamente así como decía el señor ministro tenemos también una mención de honor al joven Oscar Daniel Caimo Escobar del presidente Franco que por obvias razones tampoco pudo estar con nosotros sin embargo ha de agenciarse para hacerle llegar oportunamente en su residencia este certificado el siguiente certificado va para el joven medalla de plata Remy Augusto Simón Oduelo la toma fotográfica oficial y de rigor también con cada uno de los jalaronados y obviamente la demostración de gratitud por parte de la agencia espacial del Paraguay acompañado justamente por uno de los miembros de la junta directiva de esta dependencia del Estado paraguano también llevan su mención de honor el joven Enzo José Coronel Guillén Guillén de Villaliza medalla de oro y además por haber presentado la mejor prueba grupal multinacional de los miembros de la Y al igual que el joven Enzo también Recibe dos de certificación El joven Arturo Ramón Amarilla Gañazú De lujo Además de haber sido un gran laboro en la Olimpíada Latinoamericana de Latinoamérica y Astronáutica Lleva también una mención de honor por haber presentado La mejor prueba de simulación De poetería A continuación También la Agencia Espacial de Paraguay Quiere hacer entrega De unos certificados De reconocimiento A los distinguidos señores instructores De acuerdo a la información que tengo Los dos están Así que les ruego por favor Se levanten y se acerquen a medida que los voy Nombrando de manera a saber quiénes son Los que están por favor El señor Jorge Moisés Mesa Ramírez Instructor, líder del equipo paraguayo El señor Roberto Reynaldo Aritti De Santa Escarra También instructor Y co-líder del equipo paraguayo También recibe un certificado de reconocimiento y de gratitud La señorita Jasmín María Paso Romero Toltán Ella es instructora y observadora Recibe también una mención de honor el joven Iván Nicolás Núñez Vergara Instructor también él Del equipo de la Mimpeada Paraguay De la Autonomía, Astrofísica y Atornado También Cosme Daniel Aquino Velaro Instructor Recibe con certificado Mauricio José Roberto Ferreira Araceli Alvin Gaerín Jiménez Valdés José Sebastián Núñez Sena Guadalupe Aranda No, José Sebastián Sín Recibe con representación Un certificado también para la Instructora Guadalupe Aranda Recibe también un certificado de gratitud Y reconocimiento por parte de la agencia Parcial del Paraguay La instructora Victoria Monserrat Simón Oguero Un certificado de reconocimiento también A la instructora Violeta Chávez Totti También al instructor Brian Daniel González de Jesús Y el instructor o instructora en este caso Sara Karina Mosin Rajmami Y también un certificado Un certificado especial también Al coordinador general De la Olimpiada Paraguaya De Autonomía, Astrofísica y Astronáutica OPA Virtual 2020 Y miembro de la Agencia Espacial de Paraguay El ingeniero Miguel Ángel Volpe Señor ingeniero Miguel Ángel Volpe El investigador El investigador general Miembro de la segunda directiva De la Agencia Espacial de Paraguay Por la facultad de la Agencia Espacial de Paraguay Parte de la Presidencia de la Agencia Espacial de Paraguay Un testimonio, un pretexto, un conocimiento emocional Porque usted se merece Esto El ingeniero Y mucho más Muchas gracias El producto es responsable Y es tanto pobre Este es el mejor premio para usted Y para toda la sociedad paraguaya Muchas gracias En esta ocasión En forma muy especial Quisiéramos convocar a la señora Díaz Tomasa de Avelina Canata Alvarez Secretaria ejecutiva del Club de Astrofísica de Paraguay A ella se le hace entrega un ramo de flores En agradecimiento Por parte de la Junta Directiva de la Agencia Espacial de Paraguay Y por todos esos sacrificios Y esa estollante En favor Al frente De la Secretaria ejecutiva del Club de Astrofísica de Paraguay Muchas felicidades Muchas gracias Señora Tomasa Déjeme Esto Está haciendo mucho A la parte de María Yo tengo presente Aquí que usted tuvo con nosotros En la encarnación En la oportunidad A la visita del Comunal Castillo de Rusia Que es el sol De la playa de San José Y más no sé O sea no sé Trabajó Con su marido Con todo el equipo de la gente Que es la lectura De la oficina de Paraguay Entonces Tal vez de eso Más pero más Es el rendimiento Para vosotros Que es un ciudadano Que ha obligado Muchas felicidades Muchas gracias Muchas gracias Y lo menos que podemos hacer Es tener tu presente Donde La cosa que falta Es todo Y de esta forma Entonces Va llegando O vamos a dar un punto final A este A esta ceremonia O acto De entrega De reconocimientos A Los Ganaronados En la Universidad Latinoamericana De Astronomía Astronáutica Virtual Ecuador 2020 Que en esta ocasión Fue presidida Por el señor Ministro Presidente De la Agencia Espacial del Paraguay Coronel Diplomado De Comunidad De Estado Mayor En la próxima situación En el estilo Domino y Noviembre Vienen Acortado por la Dígida presencia De los gananados Invitados Especiales El mismo Presidente De la Agencia Espacial del Paraguay También en su momento Va a hacer entrega De los libros De su propia escritura Con el nombre De Génesis De la Agencia Espacial del Paraguay Por la atención Inversada De la mañana De hoy Muchas gracias Tengan todos ustedes Un feliz retorno A sus hogares Y que el niño Dios Los bendiga A todos Para que El 2021 Nos desvare Todo lo mejor Muchas gracias